Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, Fuera Capuchas, no se olviden de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esta tarde vamos a tener una entrevista con un luchador que nos visitó en los años 90, desde allá, desde la Unión Americana, el cual era conocido como el granjero de Kentucky. Hoy se encuentra con nosotros el señor Tim Haggott, mejor conocido en el ambiente de la lucha libre como Salomón Grundy. Nice to greet you, señor Salomón Grundy. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, y pues vamos a empezar a platicar con referente a lo que fue su carrera luchística, sus inicios, cómo es que usted se fue relacionando, cómo es que llegó a México, y para que sobre la marcha nos vaya platicando los países los cuales usted tuvo la oportunidad de pisar o visitar como luchador profesional. De antemano, ¿dónde nace Tim Haggott o Salomón Grundy? Nací Tim Haggott, pero ya tengo 30 años con otro nombre, entonces ya me contestan los dos, ¿no? Ok. Muy bien, entonces, actualmente, ¿dónde radica usted? ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? Vivo en San Antonio, Texas. Ok. También, este, me voy a la capital de Ciudad de México, este, cada año, menos de este año porque de pandemia, ¿no? Ok. Ok, muy bien, entonces, este, actualmente, ¿usted lucha o ya no lucha? No, ya, ya no, este, retiraron en 2004. Ok. Y aquí, aquí en San Antonio está trabajando por Shawn Michaels. Este, yo con, este, Ciclopi, de AAA, americano, Ciclopi. Este, tiene un, eh, campeonatos parejas en, eh, Texas All-Star, eh, con Shawn Michaels. Este, ya se murió de él, ya se murió, este, a Ciclopi. Ajá. Pero, las otras, este, puso un, parejas, eh, Buffet Brothers. Ajá. Como, Comet. Ajá. Este, fue muy bien, eh, este, pero, trabaja ahí más de un año. Aquí alrededor de Texas, nada más. Pero, estuvo muy bien, eh. Ok. Bien, vamos a recordar sus inicios, ¿cómo es que usted se aficiona a la lucha o se involucra con la lucha libre? Nos gustaría que nos empezara usted a platicar cómo es que usted hace contacto con la lucha libre y hace cuánto tiempo? Ah, bueno, este, mi tía me lleva a luchas cuando yo estaba tres, cuatro años. Ajá. De ahí, con, este, personas como Ricky Romero, Goy Guerrero, este, los Terry Funk, Dory Funk, los Von Eriks. Ajá. Entonces, este, de ahí empieza a, yo digo que he entrado de sangre, ¿no? Porque, este, siempre quieres hacer esto. Entonces, fui a prepa aquí en San Antonio. Este, después, busca a alguien, entrename. Ajá. Entonces, este, fui a un, un show de lucha aquí en San Antonio. Este, me encuentra, ah, Black Power. Black Power. Ajá. 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 Eh, entonces, hablé con él. Eh, él tiene una escuela aquí en una plaza. Entonces, empiezo a entrenar con él. Pero, este, en pocos meses, él ya se fue. No sé qué onda con él, ¿no? Ajá. Entonces, hay otro maestro ahí, Tom Jones. Acabaron de entrenar con él. Me llevaron a Dallas con, eh, hijos de Fritz Von Eriks, con Kerry, Kevin. Entonces, empiezo a luchar ahí en Dallas. Después, fui a Tennessee con, eh, Jeff Jarrett. Ajá. Sí, sí. Este, fui a Sudáfrica. Después, tienes un amigo que vive en Guadalajara. Ajá. Me dijo, ah, ¿por qué no me, me agarra un cassette? Yo te llevo con mi amigo que trabaja en Coliseo en Guadalajara. Te manda con el gato que limpio de Coliseo. Eres buen amigo con Julián Sánchez, quien es promotor de Guadalajara. Era el promotor de la arena Coliseo de Guadalajara. Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí. Antes de que usted pisara a la tierra mexicana, se fue, estuvo luchando en Sudáfrica. Así quiero entenderlo. Estuvo luchando en otros lugares. Ah, fui a Sudáfrica primero. Sí, exactamente. Black Power, del que usted me habla, es el Black Power que luchó en el toreo de Cuatro Caminos. Sí, este Black Power. El que hizo pareja con el trío de los misioneros de la muerte. Exactamente. El signo y el negro navarro. Para ese entonces ya el tejano ya no formaba parte de la tercia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este, ok. Él fue mi primer maestro. Él fue su primer maestro de lucha. Ajá, Black Power. ¿Cuánto tiempo entrenó con él? Ah, como tres meses, porque se fue a México, pero aquí en San Antonio busqué, y nadie sabe qué pasa con Black Power. No sé, no sé dónde fuiste. Entonces, este, me mandaron a cassette, ¿no? Este, me dijeron que vienen a México, segundo de marzo. Ajá. De noventa, mil novecientos noventa. Ok, en mil novecientos, eso fue en mil novecientos noventa. Right, exactamente. Y luego, ese fue cuando, así lo escucho. Entonces, yo estaba atrás, entran los misioneros, ¿no? Los misioneros. Ajá. Los misioneros de la muerte. Navarro, Black Power. ¿Alguien de Navarro? Sí. Entra ellos, y yo, ah, ahí está Johnny, ¿no? Johnny, Johnny era Black Power. Johnny es Black Power, sí. I said, oye, ¿recuerda de mí? Este, me dijo, sí. Hago, me dejaron en San Antonio. Lo dejaron en San Antonio solo. Sí, me dejaron solo ahí, ¿no? Este, me dijo, no, yo tengo que ir a México para trabajar. Bueno. Pero nunca, este, nunca he visto a nadie, ¿no? Pero, qué chiquito este mundo que años después ya está en México también. Ok. Bien, entonces usted se va a Sudáfrica, se va a una gira. Sí, un mes. Un mes de gira. Y regresa, y regresa otra vez a San Antonio a seguir con sus entrenamientos, a seguir trabajando ahí en las plazas de San Antonio, ¿o qué pasa con Salomón Grundy? Ah, no, este, regresaron en este, llega mi amigo, este fue en abril. Ajá. Medio de abril. Entonces yo estaba hablando para, ¿dónde me voy el próximo, no? Este, como veinticinco, veintiséis de abril, llega mi amigo de Guadalajara. Ajá. Eh. Oh, no, perdón. Este, bueno, me llegaron, este, poquito antes de marzo. Ajá. Entonces, este, me dijo, ¿ya está listo para México? Y yo, ¿qué? Me dijo, tienes que estar en Guadalajara en el segundo de marzo. El dos de marzo. El dos de marzo. Ajá. Entonces, los otros llevaron el autobús aquí a Guadalajara. Ajá. Este, llegaron mediodía, me llevaron a Coliseo. Ajá. Hablar con, hablar con Julián Sánchez, me dijo, no, 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 aquí no, en México, en México. Ok. Este, entonces, me llevaron un vuelo el doce de noche a Guadalajara, a México. No sabes un palabra de español. Nada, no sabías nada de español. Nada, 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 nada. Entonces, este, llegué a mi cuarto, con la dirección, ¿no? Todo. Fui a oficina, me pagaron por todo. Este, ya empiezo a trabajar el próximo, este fue el jueves, viernes, en la noche, o está trabajando en la arena México. Ok. Vamos a hacer una pausa y vamos a, vamos a ir a ver, este, aclarando las situaciones. Cuando, antes de que usted llegara a México, ¿con qué nombre usted se presentaba en las arenas? Ah, mismo. Salomón Grandi. Salomón Grandi. O sea, el nombre, usted ya lo traía desde Estados Unidos, cuando llegó a México, y usted ya se hacía llamar Salomón Grandi. Sí. Y ese nombre, ¿en qué está basado o quién lo inspiró para utilizar ese nombre? Ah, mi entrenador de negro. Este, me ponen este nombre. Ajá. Porque, no sé por qué me dijo, este, se pareces a un Salomón Grandi. Yo pienso por, me dijo por las caricaturas, ¿no? Por la caricatura. Ajá. Entonces, ya me queda con este nombre. Salomón Grandi. Salomón Grandi. Y siempre, toda su carrera, utilizó, fue clásico en usted, el overall y los tenis. Sí. Siempre, siempre los utilizo. Aquí, aquí, no, aquí, sin zapatos. Sin zapatos, descalzo. Ajá. Allá, porque no sabe, este, cómo estás de plazas, harinas, este, todo, me ponen mi tenis de pony. Sí, entonces, de ahí, me queda con esto. Nunca, nunca compra una botas de lucha. Nunca. Ah, no? Nunca se compra una botas de lucha? No. Bueno. Ok, entonces, usted llega a la, primero, a Guadalajara con Julián Sánchez, el promotor de la arena Coliseo de allá de Guadalajara. Ajá. Y de ahí, lo mandan a México, a la Ciudad de México. Allá en Guadalajara, ¿no entrenó con nadie? No. No? Nada más fue como un... Un paso. Un paso, nada más. Llegaron a Guadalajara y Julián Sánchez lo manda a México. Y allá en México, ¿con quién se entrevista usted? Ah, con Paco Alonso. Con Paco Alonso Luterot, en paz descanse. Ajá. Ok, y este, y acordaron que le empezó a dar fechas. Para empezar a trabajar o tuvo que esperar un tiempo? No, este, llega jueves. ¿Usted llega jueves? Jueves, llega jueves en Guadalajara. Ajá. 12 de la noche, viernes, me vuelan a México. Ajá. En la noche de viernes, está luchando en la Arena México. O sea, usted llegando luego, luego a la Arena México y luego, luego a debutar en la Arena México. Sí. Eso me está hablando más o menos que fue cuando, en marzo. Marzo, segundo de marzo. El 2 de marzo. Ok. Entonces, sería el 2 de marzo de 1990, cuando usted debuta en México, y precisamente en la Catedral de la Lucha Libre, en la Arena México. Exactamente. ¿Recuerda esa lucha? ¿Cómo fue? ¿Si de parejas, de tríos? Fue, este, tríos. Fue yo, este, Chavo Guerrero. Chavo Guerrero, en Paz Descanse. Ajá, en Papi Tecos, también. Papi Tecos, en Paz Descanse. O sea, que ya sus dos padres, sus dos compañeros de lucha, ya fallecieron. Fue, Popi Tecos y Chavo Guerrero. ¿Para quién se fue? ¿Contra quién se enfrentaron? Para los brazos. Los tres brazos. Brazo de oro, brazo de plata y el brazo. Bueno, de los dos tres ya nada más vive uno, que es el Porky. Mira, en esta lucha, con referís, luchador, nada más se queda yo en Porky. Ah, ya, si en los referís, ¿ustedes se quedaron en mano a mano el Porky y usted? No, 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 pero de nueve personas, ¿no? Ajá. Ya. Yo, Porky, es el único que ya todo día vive en este. Ah, exacto, ok. Son los únicos vivos, el Porky y usted, los otros cuatro ya fallecieron. ¿Sí? Sí. ¿Es correcto? También el referee. ¿Quién estaba de referee? Grand Davis y el güero. Ah, ya. El güero, el güero y el gran Davis ya fallecieron también. Sí. O sea, que de esa lucha, de su debut, nada más usted y el brazo de plata, Porky, quedan vivos. Sí. Los otros seis ya murieron. Los dos gordos. Los dos gordos, fíjese, los más flacos ya murieron y los dos gordos están vivos todavía. Oye, ok, bien, entonces, este, después de ahí, cuéntenos cómo, cómo se desarrolla su, su lucha, digo, perdón, su caminar dentro de la lucha libre mexicana. Ah, bueno, este, este, fue viernes lucha en la Arena México. Sábado, fui a Puebla. A la Arena Puebla. A la Arena Puebla. Domingo, fui a Monterrey. El lunes, estoy en Laredo. No vuelvo a Laredo. Laredo, Tamaulipas. Ajá. Entonces, ya fui mil millas. Regreso mil millas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vienen de San Antonio, ¿no? Ajá. Me fui a Guadalajara. Ajá. México. México. Monterrey. Ajá. Arreido. Y ya está en mi caso, otra vez. Ya regreso a México. Mejor empieza aquí, ¿no? Ok. Me gustaría que nos mandara saludos a las personas que nos están viendo esa transmisión en vivo. A María del Rosario y al señor Ernesto Sánchez, allá en la Ciudad de México. Ah, mucho gracias. Y María del Rosario, allá en el bello puerto de Acapulco, mi tierra donde yo lo vi a luchar, allá en la arena de Acapulco. Extraño mucho Acapulco, ¿eh? Ok. Ahorita, a continuación, voy a buscar una foto. Esta foto en el spot que subimos, ahí en el grupo, sí lo vio, ¿verdad? Las fotos que le subí, donde anunciábamos la entrevista. Ah, sí, sí. Bueno, esa foto que está ahí, donde está usted, con Aaron Grundy y el Dandy, esa foto se la tomé yo hace casi como más de 25 años. Era en la arena Coliseo de Acapulco. Yo, en esa revista donde yo escribía, ahí está, mi lucha por los rudos y limpios. Ah. Sí, esa foto yo se la tomé porque, ¡eh, Salomón, Salomón! Pero, pues, estaban enfocados hacia el otro lado. Digo, ni modo, yo aprovecho y aquí le tomo la foto. Por eso es que se ve que la foto están viendo enfocadas hacia los otros fotógrafos. Yo se las tomo de este lado. Y esa foto fue contraportada de la revista Mi Lucha. Sí, sí. ¿Lo recuerda? Sí, esa foto la vi, usted la tiene ahí en su galería de fotos y luego, luego. Esa foto está tomada en la arena Coliseo de Acapulco, Guerrero. ¡Guau! ¿Se acuerda de ahí? Hace años, ¿no? Sí, pues, casi los 30 años. Mira, mi primera vez que fui a Acapulco, ¿no? Ok. Este, miércoles fue a Acapulco. Sí. Entonces, jueves, se tomó la bus a Acapulco a Cuernavaca. ¿Cuernavaca? Entonces. A la arena Isabel. Ajá. Entonces, está sentado en autobuses en Acapulco, esperando mi bus. Ajá. Entraba, es mi primera semana en México, ¿no? Ah, su primera semana, luego, luego lo mandaron a Acapulco. Entonces, está sentado en el centro de camionetas, en Acapulco. En la centro de camionetas. Y entraba, entraba a robar, a robar a la señorita que vende boletos. Ah. Y yo, oh, my, oh, no. Oh, my God. Yeah, oh, my God. Pero, ella, tan enojada. ¿Estaba tan enojada? Se agarra la grapa. Ajá. Tú sabes, bien pesado, ¿no? Ajá. No. Se vuelve a... Se pegaron en la cabeza del retero, ¿no? Ah, le pegaron en la cabeza del retero. Ajá. Era muy bravo. Así que, pistola, él corriendo y yo hasta... Oh, no puedo creer, ¿eh? Porque... Tu primera semana, ¿no? Ok. A ver, entendí, resumiendo un poquito. O sea, estaba en la central camioneta cuando un individuo quiso asaltar a una muchacha, ¿no? Una... Ajá. A una muchacha. Y ella no se deja y lo empieza a golpear al retero y lo hace correr. Con la grapa. Ajá, sí, con la... Ya, ella está vendiendo boletos para autobuses. Ah, ok. Era con la grapa. No se roba la caja. Ajá. En el lugar de robar, ella te agarra la grapa. Empieza a pegar en la cabeza de este chavo. Ok, con la grapadora le empezó a pegar al retero. Sí. Y lo hizo correr. Hizo correr. Se cae de pistola ahí en la piso. ¿Se le cae la pistola? Sí. Pero empieza de todos corriendo esto, muchacho. Yo, oh, ¿qué hacen, no? Ajá. Bueno. Muchas historias, ¿no? De México. Bueno, a través de esta plática nos las va a ir compartiendo. O sea, en el tiempo que tarda la entrevista, nos va a ir platicando. Ok, ¿sí conoció las playas de Acapulco? Sí. En su primera visita. Sí. Sí. Sí, de Acapulco, Cancún, Caucemen. Ok. Por Tabarón. Lo más seguro era, lo más tradicional ahí en Acapulco, cuando llegaban ustedes los luchadores de la capital, de México, que se iban, pues era tradicional que llegaban los miércoles en la mañana. Se iban a solear toda la mañana y parte de la tarde a la playa Caleta y Caletilla. Era lo tradicional ahí donde llegaban todos los muchachos, ¿no? Ya los meseros de ahí, los que atendían ahí las sillas y las sombrillas, ya los conocían a ustedes, los luchadores, y ya ahí, pues cada ocho días, por lo general, iban y pues hacían una buena convivencia. Entonces, ¿sí conoció las playas de Acapulco? Sí, sí, sí. ¿Sí le gustaron? Sí, está bien bonito, o sea, cada vez que fui, está más limpio, ¿no? Ok. Yo pienso, ¿no? Porque la primera vez que fui, está más o menos, pero como dos semanas después me fui, ya está bien limpio, está mucha gente, este, este, viene mucha gente de Canadá para allá, por el frío, este, pero siempre hay gente en Acapulco, este, muy buena, ¿eh? Encanta, ¿eh? Comida, comida de mar fresco, ¿eh? Oh, qué rico. Le gusta mucho el marisco de Acapulco. Sí, sí, está bien rico, ¿eh? Ok, aquí los saluda Ricardo Sebastián, desde Acapulco también, es a Gate Tourist, un día de turista de allá de Acapulco, dice, saludos para Mr. Tim Hagot. Saludos, todos. Muy bien, entonces, sus primeras, sus primeras plazas que visita son, la Arena Coliseo de México, la de Puebla, Tamaulipas, Acapulco, fue de las primeras. La Arena Isabel. En Monterrey. Ah, la Arena Monumental de Monterrey. Monterrey, sí. La Arena Isabel de Cuernavaca. Ok, ¿cuáles fueron sus logros dentro de la empresa mexicana de lucha libre? ¿Luchas de campeonato? Ah, fue, eh, luché por campeonato contra Sin Carras. Luché por el campeonato de peso completo. Ah, con Carmelo. De qué, con Carmelo Reyes, cuídeme, qué, este, de qué versión era, del Consejo Mundial de Lucha Libre, o de la NWA, o campeonato, campeonato nacional completo. Ah, completo. Sí, pero nacional, de la NWA. No, este. O del Consejo, fue al Consejo, contra Blondie, por NWA. NWA, NWA, o sea, era el campeonato nacional de la NWA, el campeonato mundial completo. Ajá, ajá. ¿Y dónde fue la lucha? Ah, Arena México, en, ah, en Arena México. Ya, Carmelo fue en un domingo. Este, en, este, Blondie fue un viernes. En Arena México. Todos fue en Arena México. Ajá. Fueron en Arena México. ¿Y cuál fue el resultado de la lucha? Ah, con Carmelo fue, este, ah, las dos fue descalificado. De ellos. Descalificado. Ajá. De ellos. Una patada abajo. Ellos se lo dieron a usted. Ajá. O sea, lo descalificaron. Ajá. Ok, y por lo tanto, usted, eh, usted era el retador o era campeón. ¿Cómo? ¿Usted era el champion o era el retador? Ah, no, no, este, Challenger. ¿Cómo se llama? Eh, Rick. Este, ellos fue campeonatos. Ellos iban por los campeonatos. ¿Quiénes eran los campeones? Ellos. Ellos eran los campeones. ¿Ustedes eran los retadores? Sí, Carmelo fue el campeonato nacional. Ajá. Blondie, Blondie fue, este, este, mundo AWA, NWA. Ok, N-W-A, N-W-A. Ajá. ¿Es correcto? Sí. Ok. Ok. ¿Cuántas luchas de campeonato tuvo? Ah, nada más, este, fue, ya, una en una. Ya. Una vez, una vez, una vez por nacional, y una vez por campeonato. Ahí en México. Ok. ¿Y quién fue el ganador de Winner o de esas luchas? Ah, ellos. Ellos. O sea, usted no pudo, no pudo, no pudo coronarse campeón. No. Ok, nada más fue lucha, usted fue el retador oficial, pero no los pudo vencer y ellos siguieron siendo campeones. Sí. Ok. Por ahí tenemos, este, un recuento de que también llegó a apostar la cabellera, ¿no? En México. Sí, dos, dos veces. Una en Guadalajara con Asesino Negro. Asesino Negro. Ajá. En la otra con Porky. En Porky. Y en esas dos luchas, ¿cómo le fue? Yo gané. Yo gané las dos. Las dos. Ok. La lucha con el Asesino Negro fue en la Arena Coliseo de Guadalajara. Sí. Y la otra, ¿en la Coliseo o en la México? Arena México. En la Arena México con Porky. Un viernes. Un viernes. Fue en junio de 90. Junio del 90. O sea, estaba casi recién ya desempacado de los Estados Unidos. Sí. Bueno. Y marzo, abril. Junio. Dos meses. Abril, mayo, junio. Ajá. Abril, mayo, junio. Fueron casi tres meses. Sí. Ok. Cuando usted gana, ¿qué cabellera ganó primero? La de Porky. Ah, Porky. Y después la del Asesino Negro. Ajá. Y para usted, ¿quién de los dos fue más peligroso para usted en esa lucha? Ah, Porky. Porky. ¿Por qué? ¿Por qué lo sintió más peligroso o más difícil para vencerlo? Ah, a veces Porky hace un payaso, ¿no? Ajá. Pero no es. Es. En ese tiempo, fue un luchador muy, muy fuerte, muy grande. Este. Sabes luchar. Sabes pelear. Este. Todo esto, ¿no? Entonces. Fue más combate. Por mí. De las dos. Ok. Lo que usted me da a entender es que independientemente de que muchos piensan que Porky sube a hacer payasadas allá arriba del ring. Es un payaso. Perdón. Es un luchador sumamente completo. Sí. Sí. Sí, cuando él quiere, sí puedes luchar, ¿eh? Pero yo pienso que tienes carisma de gente. Soy atractivo de carisma. Ok. ¿No? Es el carisma. Como yo. Ajá. Sí, puedo luchar, pero tengo más carisma de, con los niños, este, todo esto, ¿no? Mi tamaño. Máquina, él pesa 150 kilos. Y yo, 250. Mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia. Así, 100 kilos de diferencia, ¿no? 100 kilos, sí. Ok, y con el asesino negro, ¿cómo sintió esa lucha? Este, fue nada más a luchar allá en Guadalajara, este, con, fue yo, Liz Mark Rayo, contra el asesino negro, Gran Marcos. Gran Marcos Jr. Ah, este, ¿cómo se llama? Ah, Ángela Blanco Jr. Ah, Ángela Blanco Jr. Ajá. Entonces, este, me agarran a Marcos, este, asesino negro, empieza, saca algo, me empieza a pegar, 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 mucho sangre. Este, este, entonces, yo hablé con Paco, regreso a, bueno, habla con Julián primero. Regreso a la próxima semana, igual, me pasa con otras parejas, ¿no? No, no me recuerdo quién, pero, casi igual, este, sacaste algo, me pegaran. Este, entonces, habla con Julián otra vez. Entonces, él empieza, quieres corta tu cabello, en esta, en otra. Entonces, yo firmaba el contrato. Ah. Ajá. Este, regreso de la sexta semana, este, pelea por cabello. ¿Lucharon más característico o cabellera contra cabellera? Cabellera contra cabellero. Ok. ¿Y cómo sintió ese duelo? Muy, muy agarrido, muy difícil. Ah, fue, fue difícil. Cualquier lucha es difícil, ¿no? Ok. Pero, este, hay algunos que no, pero hay otros, ya la gente ya tiene muchos años, este, mucha experiencia. Entonces, este, también, aparte de esto, de persona o luchador, cuánto luchas por semana, viajes, no dormir, no comer, muchas cosas, ¿no? Muchos factores, este, porque las otras allá en los 90, este, Estaba trabajando, este, seis días a semana, a veces cinco veces en domingo, nada más. Cinco luchas en un día. No, mucho trabajo. Sí, fue mucho, mucho trabajo en los 90. Ok. Vamos a hacer un paréntesis, aquí están varias personas que están viendo la transmisión para que les mande un saludo. No sé si se acuerde de Vicente Carvajal. Él luchaba como el coco amarillo. Sí, ya, fuiste a bordo de él. Ah, bueno. Vicente. Ok. Ya manejo buses ahora. Ah, ok. Bueno, a Fernando Oliva, a Piolín Sauceda, a Tito Carrizosa, a Alejandro Godoy, a Julio César, a Regalando Cariño, Arturo Marcelo, Carito Cabañas, Arturo Morales, Víctor Peralta, Peña T. Pili y María del Rosario. Son los que están saliendo la transmisión en vivo. Este, si gusta mandarle un saludo. Saludos a todos. Cuídate. Dios te bendiga. Ok. Muchas gracias por ver el programa. Ok, bien. Continuamos, entonces, este, ¿cuánto tiempo, este, tarda usted trabajando para la empresa en México? Eh, casi, total, como, entro, sale, entro, sale como ocho años. Ocho años. Estamos hablando desde el noventa hasta como por el noventa y ocho. Sí. Ok. ¿Alguna rivalidad, aparte de las que ya nos mencionó con el asesino negro y con el porky, alguna rivalidad en especial que por ahí lo llevó a preocupar con algún luchador mexicano? No, lucha. Ah, eh, por de, bueno, en tríos, solo, no, pero en tríos, este, los Dinamita, este, Canek. ¿Canek? Canek. ¿Cómo fue esa rivalidad con Canek? ¿Cómo lo sintió usted como luchador? Ah, Canek fue muy bueno, eh, muy, muy duro. Este, nunca fue mano a mano contra él, pero, este, luché contra él en Cuatro Caminos. Ah, en el toreo de Cuatro Caminos. En el toreón, Cuatro Caminos. No, este lugar no está, es otra gente. Ah, es otra gente. Es muy diferente de gente ahí en la Arena México, ¿eh? Muy diferente. O sea, es muy, es muy diferente, o era muy diferente el público del toreo de Cuatro Caminos con el público de la Arena México. Sí, sí, muy diferente. ¿Cuál era la diferencia para usted entre unos y otros? Ah, yo pienso que la gente allá en Cuatro Caminos está más agresivo. Son más agresivos. Ajá. ¿Y en la Arena México? No, son. Tranquilos. Más tranquilos, sí. Mucho más. Ok. ¿Llegó a tener algunos incidentes usted como luchador con el público del toreo de Cuatro Caminos? Eh, yo no. Eh, Conan. Conan. Conan, Conan el Bárbaro. Ya. Conan. Ya, este, caminando atrás. Ajá. ¿Quieres meter un cuchillo en la espalda de Conan? Ajá. Yo pegarle al chavo. Porque cuando las otras tienen que ir a Arena México a Cuatro Caminos, no, las otras fue rudos, eh. Ok. Aquí le hacen un comentario, le hace Ricardo Sebastián. Bueno, los voy a leer en español para los que nos están viendo. Dice, hay un luchador que logró cargarlo. No recuerdo el nombre de quién lo cargó. Que si se lo pudiera decir, dice, who was the wrestler who carried him? Canek. Canek. Canek fue el que lo cargó a usted. Ajá, Canek. Ah, ok. Contestada tu pregunta. Fue el único. Fue el único. Que lo pudo cargar a usted. Ok. Contestada tu pregunta, Ricardo Sebastián. Aquí le manda saludos nuevamente, Vicente. Dice, saludos de su amigo, el Indómito. Ah, mi querido. ¿Sí lo recuerda? Sí, siempre. Ok. Ok. Entonces, esa era la diferencia entre el público de la Arena México y el público del toreo de Cuatro Caminos. Uno era más agresivo que el otro. Entonces, ¿no tuvo usted una rivalidad específica así en personal con algún luchador mexicano? O sea, fueron profesionales que a donde a usted le tocaba luchar, le respondía al tú por tú, quien fuera quien fuera. No le importaba tamaños, ni categoría, ni jerarquías. No, este, luchar mucho contra los dinamita, los brazos, los infernales. Los infernales. Perdón, a ver, ¿qué versión de los infernales? Porque hubo varias. Bueno, fue Morgan satánico en MSI. Ah, la segunda generación, la segunda generación satánica. ¿Sabes qué? Fue también en Intocables. Ah, los Intocables. Pierrot, Pierrot, Masacre, en Jacamate. Jacamate, bueno, Masacre ya falleció. Sí, ya supe. Ya que Masacre ya falleció, ahorita nada más, ya Pierrot ya no lucha, está muy malito, tuvo un derrame cerebral y ya está imposibilitado. Sí, sí, supe este, ¿eh? Está muy mal. Sí, muy malo, allá en Cuernavaca. Sí. Ah, no, no está viviendo en México. Yo sé que no, yo sé que está viviendo en Cuernavaca, Morelos, allá en su tierra. Vive con su hija, con Iria. Ah, ok. Con Iria, perdón. Si la conoció a su hija. Oh, ok. Oye, no sabe eso. Ah, no sabía. Bueno, sí, yo hasta donde nosotros sabemos creo que está en Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos, viviendo en su tierra. Es fine. Este. Sí, continuamos. Entonces, de los Dinamita, perdón, de los Dinamita, sí, de los Dinamita, ¿quién cree usted que ha sido el que más trabajo le dio? Los Dinamita, Carmelo. Carmelo, de los tres, Carmelo. Sí. Tiene más experiencia. Más experiencia. Sí. Ok, también de ellos ya falleció uno. No sé si sepa, es Universo. Sí, sí. Universo 2000 ya falleció. Universo, sí. A veces yo pienso, ¿cuántas veces planchar en la isla tiene un corazón malo? Pues sí, tiene razón. Y de los Intocables, para usted, ¿quién fue de los más aguerridos o el más? Pierrot. Pierrot. Los Infernales fue Morgan. Pirata Morgan. Morgan, sí. Pero Danny, satánico, más llaves, ¿no? Más técnico. Más clásico. Más clásico, sí. Ok, ¿lo puede considerar usted como un maestro de la lucha? Sí, sí, supe. Yo fui a un class con él una vez. Mano a mano. No, este, nada más, este, fue a hablar con el chavos que están entrenando en todo esto. Allá en Guadalajara. Ajá. Muy bien. Tiene, este, pero... No, está muy bien. Todos los 90, toda esta gente que lucha en los 90, fue, tiene algo especial, ¿no? Todos. Fue un... Ok, parece que estamos teniendo con la transmisión. Ajá, sí lo escuché. Fue como... ¿Sí me escucha? Sí, sí, escucha. Fue increíble, ¿no? Este, de carisma, de ambiente, de todo, todo en los 90, ¿eh? Sangre chacana. Ok. Todo, ¿no? Fue muy bien, ¿eh? Oiga, y de pura casualidad, de pura casualidad, ¿no se enfrentó contra el mejor luchador del mundo llamado Blue Panther? Oh, sí. Sí. Sí, luché contra Blue Panther. Muchas veces, ¿eh? Sí. ¿Y qué experiencia le quedó? ¿Y qué experiencia le quedó? Es un... Es otro de clásicos, como Negro Novaro, este, Satánico, Blue Panther, Dandy. Solar. Solar. Este... Este tipo ya no existe, ¿eh? ¿Ese tipo de luchador ya no existe? No, ya no. Quieres puro vueltas, vueltas, vueltas. Ok, puro volando, puro fly, fly, fly. Fly, tope, 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 no. Pero lucha, no. Ya no hay. Ya no hay como la de ellos, ¿verdad? No, ya no. Quieres todo rápido, rápido, rápido. ¿Cuál es de... ¿Cuál es de historia? Ajá. No tienes. ¿No? Es... Es como yo vi. Pero... Ya muchas cosas ya se cambió en... En... Aquí, ¿eh? Aquí, también allá. Ah, ok. Ya se sintió el cambio ya en Estados Unidos, del tipo de lucha que... Oh, sí, mucho, ¿eh? Ya no hay gente pesado, como yo. Ya no hay. Ok. Ya no hay de... Más de 150 que... Puedes trabajar. Ok. Oiga, y disculple la indiscreción. Actualmente, ¿cuánto pesa usted? Ah, ¿antes? Eh... 250 kilos. O... Ahora... Ok. Este... Como 120. 120. Sí. Oh. Ya me bajaron mucho. Ya bajó mucho de peso. Ya. Muy bien. Aparte de la... De la empresa mexicana de lucha libre, ¿dónde más ha luchado Salomón Globo? ¿Dónde? ¿A lo largo de su carrera? Ah, fui a Alemania. Alemania. Ajá. Fui a Inglaterra. Este... Holandia. Inglaterra. Ajá. Este... Alemania. Un mes. Puerto Rico. ¿Holanda o Holandia? Est. Holandia. Holandia. Puerto Rico. Puerto Rico con... Puerto Rico. Con Abdullah de Butcher. Coquina. Los Samoans. Ajá. Este... Los Samoans. Sí. Este... Fue un mes allá. Fidel Sierra. Estuvo bien. Estuvo bien. No me gustó mucho, eh. ¿No te gustó mucho Puerto Rico? No. 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 ¿Por qué? Es otro luchador, eh. Otro tipo de lucha, no? Otro... Otro... Sí, es americano, pero... Este... No fue amable, eh. Hay gente, sí, pero luchadores, no. Ok. Ok. Aquí le mandan un saludo desde Los Ángeles, California. Edward, Valencia. Edward. Valencia. Saludo. Valencia. Ok. Bien, este... Para usted, ¿cuál considera que fueron los mejores logros que obtuvo al estar, este, radicando en México como luchador? ¿Técnico o...? A ver, como técnico primero. Sí, o sea, sus mejor... Yo voy a decir, este... Que yo vi, con yo lucha, fue, este... Lucha bonita, en todo esto, es, este... Panther, solar, astro... Superastro. Superastro. Buen maestro. Eh... Tatánico. Dandy. Atlantis. 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 Lixmar. Los villanos. Los villanos. Los villanos, este... Ay, hay muchos, eh. No. Este... Rudos, este... Hay muchos, eh. Yo... Yo pienso... Yo ponen este grupo de los noventas... Contra... Tenemos... Cualquier... Tienes problemas con la transmisión. ¿Tienes... ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas con la transmisión? No sé, no sé, como que se corta su... Su transmisión de usted. Ah, no. No. Ok, aquí como que se corta, pero bueno. Ok, vamos a... A ver si se va... Me va pasando el tiempo. Yo... Ok. Ok. Yo... Yo ponen... ¿Sí lo escucho? ¿Lo escucha adelante? Sí. Sí, escucha. No está cortando. Ok. Ok. Este... Ok. Yo... Bueno, entonces... Todos los luchadores en los noventas... Contra todos de ahorita... Las otras te ganan. Ajá. Es... ¿Ustedes luchan a la generación actual de luchadores? Bueno, me gusta como lucha de nueva dinamita... Porque... Ya lucha como de papás, ¿no? Puro... Ajá. Puro bronca, ¿no? Pero... Ajá. Este... De más... Carismo... Uh-oh. Carismo... Eh... Dragon... Ajá. Hay buenas, ¿eh? Pero... Son buenas. Sí, sí hay buenas, ¿eh? Sí. Sí hay buenas. Pero... En este tiempo... Es más vuelos que nada. No hay... Ya no hay lucha... De contacto a contacto, ¿no? De cuerpo a contra cuerpo. Sí. Este... El mejor lucha que yo vi... Este... Fue... Este... Dragón... Contra... Este... ¿Cómo... ¿Cómo se llama? Este... Tienes... Cabello... Muy largo... Como... Caveman. Ajá. ¿Tú sabes quién es? Déjame recordar... Estaba hablando de Dragon Lee. Dragon Lee. Ajá. Cabanerio. Ah... Bárbaro Cabernario. Oh, man. Qué lucha, ¿eh? Sí. ¿Le gustó? Qué lucha, ¿eh? Sí, sabe... Este fue... Un... Buena lucha, ¿eh? Una buena lucha. Buena lucha. Ok. Oiga... ¿Y no ganó... No ganó máscaras aquí en... Aquí en México? No, no... No, nunca. No. ¿Ni apostó su cabellera contra máscaras? No. No. Nadie quiere. No le interesaba su cabellera, ¿o qué? No sé. Bueno. No sé. Ok. Entonces, prácticamente conoció toda la República Mexicana luchando bajo la empresa mexicana de lucha libre. Hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Todo República Mexicana sí sabe. Sí. De frontera a frontera. De frontera a frontera. Ok. Dice que fue un lapso, un periodo de ocho años que estuvo prácticamente trabajando para la empresa mexicana de lucha libre. Sí. Y... Toda mi carrera fue con arena México. Ok. ¿Recuerda su... O sea, su debut antes de llegar... O sea, su debut profesional, ¿dónde fue? Mi... 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 Mi debut... ¿Qué es? Ok. The first time where you rest. Oh, first time where I wrestle? Yes. Ah, mi primera vez. Ah, fue aquí en San Antonio. ¿Recuerda el mes, el año? Ah... 1985. Ajá. Este... Fue en un... Como... Pulga. Tú no... Tú sabes Pulga. Como Flea Market. Como Solva y Berreras. Ajá. Sí, sí, sí. Eh... Con... Este... Este... Bueno, yo no lucho contra él, pero... Con Black Power me... Jalanan a... A para allá. ¿No fue? ¿Lo hacen? Diez dólares. Me pagaron diez dólares. Diez dólares. Se fue la primera vez que luchó, fue algo... Ah, se puede decir que fue algo improvisado. ¿No? Sí. Sí. Algo improvisado y usted lo debutan ahí, sin saber usted. Fue técnico. Fue técnico toda mi carrera. Técnico es tu carrera. ¿Nunca le gustó el bando rudo? Nunca me... Jala la atención de rudos. No, nunca le llamó la atención a los rudos. Ok. ¿Y cómo es que nacen o cómo... O de quién es la idea de unir a Salomón Grundy con Aaron Grundy? Cuéntanos esa historia. Ah, fue... Ah, mío. Yo fui con Paco a hacer esto. A ver, cuéntanos cómo fue. Hablar con él, este... De qué... Yo hablé con Paco. Dice... ¿Qué piensas me trae un hermano? Igual, grande, ta, ta, ta. Eh... Ya hablé, me dijo, ah, voy a pensar. Entonces, en una semana me dijo, ok, vamos a hacerlo. Este... Llega a México, este... Y yo fui un semana después. Ya hizo un plan para entrar con los Dinamita. Ajá. Eh, ya. Pero... Fue muy bien, eh. Yo pienso de gente que te gusta, ¿no? Claro. Este... Entonces, eh... Pero él no te gusta México, ¿no? ¿A él no le gustaba México? No. Hay... Muchos americanos piensan que quieres ir a México, pero... Es un... Es una vida... Este... Allá es muy diferente. Aquí todo está fácil, eh. Allá... Este... También con tamaño de los otros. Es muy difícil, eh. De coches, de taxis, de caminando, de... El calzado. El calzado. El calzado. De comida, ya. Eh... Atobuses. Eh... Todo esto está muy difícil para alguien de tamaño de las otras. Ok. Le mandan saludos, Neni Silva, desde Querétaro. Dice, saludos, Salomón Grandi, desde Querétaro, Querétaro, México. Ah, me encanta Querétaro. ¿Sí? ¿Sí lo conoce? Sí, sí. ¿Puedo luchar a la arena Querétaro? Sí. Ah, bueno, pues... Toma café en centro. Ah, ok. Bueno, esta transmisión está a unas cuantas cuadras de la arena Querétaro. Ah, qué bonita, eh. Por eso, este... Por eso me decía, hace un año, ¿se acuerda que me decía que iba a traer a unos alumnos para acá a Querétaro en septiembre, precisamente hace un año? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Ya no vinieron para acá? No, no, no. Es por entrar a la pandemia y todo esto. Ojalá acabar en esta ya pronto para... Porque ya me invita tú, este, Pantera, a casa en Querétaro. Ah, el Pantera, Francisco Javier Poza. Sí. Bueno, pues ya sabe, cuando ande por acá, pues va a ser bienvenido, este, aquí lo esperamos en Querétaro. Yo está listo. Ok, adelante, nada más es que hicieron una llamadita por ahí y nos ponemos de acuerdo. Ok, entonces, continuamos. Entonces, usted, este, le propone a Paco Alonso de traerse a un hermano de su mismo peso, tamaño. Ajá. Y se lo convence y se vienen para acá. Sí. En 92. 92, o sea, dos años después de que usted ya estaba radicando aquí en México y estaba luchando. Sí. Ok, ¿y qué pasó? ¿Cómo les fue como los hermanos grandes? Bien, este, pero poquito después es cuando, este, se cambió Juan Jareda o Pánico o quién sabe qué en la oficina. Mucha bronca, ¿no? Políticos, que sea. Este, yo fui a AAA y él se queda con Arena México. Ajá. Entonces, trabajé por Antonio Peña un cachito. Este, no me gusta. Regreso a Consejo. O sea, estuvo trabajando un breve, un breve tiempo en AAA con Antonio Peña. Yes. ¿Y qué fue lo que no le gustó de la AAA? Ah, gente que tiene oficina. Ajá. Muchos políticos ahí. Muchos políticos. Más que, más que en Consejo. Ah, había más política en el, en la AAA que en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y eso fue lo que usted. Mucho más. Ok. ¿Y qué pasó? Decide mejor regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, mejor. Y, ok. ¿Obtuvieron algunos logros usted junto, haciendo pareja o campaña con Aarón Grundy? Eh, no, nada más, este, trabajar contra los dinamitas, un, como medio año. O, yo, el rayo. Este, después fui a AAA. Ah, y ya todo fue, más o menos, como, este, se acabaron. Y ya él, tal, se cortaron el cabello contra Porky, este, en Monterrey, él. Él perdió con Porky. Ajá, en Monterrey. Ajá. Mano mental. Después, él, ya fui a, a, a casa. No quiere regresar. Se regresó a Estados Unidos. Sí. ¿De dónde era él? Eh, Michigan. De Michigan. Michigan. Sí. Ok. Se quiera. Nunca hablé con él otra vez. Ok. Prácticamente, entonces, fue un breve tiempo. Unos, me lo, me están dando a entender que fueron, como, seis meses, nada más, lo que trabajaron juntos, como pareja. Ya, nada más. Nada más, y se regresa a Michigan. ¿Qué pasó con él? Eh, se murió de infarto, hace ocho años. Se murió de un infarto. Ajá. Yo no supe nada, después, él se fue a México. Nunca hablé con él otra vez. Nunca habló con usted. No. Se fue de México, ya no supo nada de él. No, no supo nada. ¿Y cómo fue que usted lo conoció? Eh, cuando he trabajado en Atlanta, con el NWA. Ah, cuando trabajaba en Atlanta. Ajá. Ahí lo conoció. Sí, y alguien me dijo, ¿por qué no juntas, lleva a México, bla, bla, bla? Ah, entonces, sí, fue, se llevaron allá, para si trabajaba bien o no. Sí, más o menos, fue bien. Entonces, de gente te gusta, en todo esto, pero, mejor mi carrera es solo. Como, 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 su carrera fue, más o menos, florecía individualmente. Sí, mejor. Después de, después de México, ¿qué siguió para usted? Ah, después de México, este, trabaja aquí en Estados Unidos por Shawn Michaels, y ya, estuvo enfermo de azúcar alto, este, problemas de mis ojos, todo esto. Entonces, me retiran, este, nunca lucha otra vez. Ya, nada más, ya. Adiós. No, no, este, fiesto, no, nada, eh, nada más. Se acabaron, se acabaron. Ok, aquí le mandan saludos desde Acapulco, Sabris, TC, y Rogelio Carrizosa Jiménez. Saludos. Dice que lo vio, él, él era, era un muchacho, es mi hermano, y lo llevaba a la arena Coliseo de Acapulco, allá que vendiera las revistas, y ahí, ahí los conocía a ustedes, a todos, esa camada de luchadores de los noventas. Así que, le manda saludos desde Acapulco. Acapulco, saludos Acapulco, toda la gente allá. Ok. Baby Dolls. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces, se sale, se va de México y se va a trabajar a otros lugares, ¿correcto? Sí, este, bueno, ya me, cuando ya terminó en México, empiezo a trabajar por Shawn Michaels aquí, nada más alrededor de Texas. Y ya, en 2004, ya terminó todo. ¿Me retiraron? Lo retiraron. Nunca, nunca luchó otra vez. Nunca luchó, entonces prácticamente se puede considerar su lucha desde 1985, que debuta ya con Black Power, hasta 2004. 2004. 2004. 2004, sí. O sea, casi 20 años. 20 años, ya. Luchando. Lucha. Ahora lucha por la vida. Nada más. Nada más. Oiga, ¿y no fue a Japón? No, nunca tuvo oportunidad, este, a ir a Japón. Yo quiso, pero no sé qué pasa, este, Otomo Dragón me dijo, me vas a llevar, Paco me dijo lo mismo, pero no, nunca, nunca, nunca fui. Sí, ese es el único lugar que quiero ir allá. A luchar. Ajá, nunca, nunca tuvo. Y ahora menos. Ahora menos. Ya hay modo, ¿no? Y actualmente, ¿a qué se dedica Salomón Grongy? Bueno, este, ahorita yo estoy trabajando por, este, AT&T Center, por, eh, Básquetbol Profesional. Ah, sí. Este, Spurs, vienen playeras, en todo esto, allá en, este, Fan Shop, pero, como entrada pandemia, ya todo está cerrado aquí, ¿eh? Ok, es como aquí en México, las expoluchas, ¿no? Donde hay, este, donde se ponen, este, los luchadores ya retirados y venden sus, este, sus artículos. No, este, este, es más, este, este, es el equipo de básquetbol. Ajá, sí, 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 sí. Vienen todo de playeras de ellos. Pero sí, es, es más o menos igual, ¿no? Ajá, lo único que cambia es el tipo de, el tipo de, el tipo de artículos que se venden. Sí. Muy bien. Y, ¿sigue dándole clases de lucha o ya es totalmente retirado de todo tipo de? No, ya, 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 ya está retirado de todo. Este, pero, cuando yo ir a México, me voy a, a ir a México a ver las luchas, y, habla con, gente, o, que sé, toma fotos. Ve allá para ver, este, Astro, Super Astro. Super Astro. Ajá. Eh, Hijo de Astro. Este. Super Astro, Hijo de Super Astro. Baby Face. Este, hay varios. Baby Face. Baby Face. ¿Tú sabes quién es? Ajá. Claro que sí, como de que no, Baby Face, sí, tiene un, tiene un negocio allá en, en México, donde ha, de arroces, vende arroz, y sus famosos huaraches. Sí. Baby Face fue un luchador de, sí, Baby Face fue, en su época de luchador, fue, este, integrante de los, de los Tigres del Ring, con Ruiz Mariscal, y, y, el propio papá, que en paz descanse. Sí. Sí. Era muy agredido ese luchador, en el Toro de Cuatro Caminos. Sí, está muy, oh, man. Está muy buen él, eh. Cuando te dan un chop, sí, ya lo probó, ya probó sus guisos. Ah, sí. También, eh, papá de Scorpio. Sí. Sí, mucho, lucha contra ellos, ah, varias veces. Son buenas, eh. Ahora ya. Ah, sí. Cada vez que yo voy a México, me voy a, con, con él, para saludos, en todo esto. Para saludarlo. Sí. Sí. Muy bien. Ya, nunca sabes, ¿no? ¿Dónde, son de los que más? ¿Dónde, qué? Claro. Este, este, son de los mejores, de los que más visita cuando usted viene a México, a Babyface, Superastro. Astro. Al hijo de Superastro. Sí, Solar, Astro. ¿A quién más visita? Solar, Astro, este, Babyface, este, a veces me, ah, Miguel, eh, Miguel Lucindo. ¿Tú sabes quién es él? Hacen, eh, cuariláteros de Adina México, en todo esto. Ah, Miguel Lucindo. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Morgan. Hay una foto ahí que, de las que yo bajé de su, Morgan, de su, de su, de su, de su Facebook. Yo lo, yo bajé esas fotos. Y hay una foto donde está usted con el Hijo del Santo. ¿Dónde está tomada esa foto? Ah, en la tienda de él. Ya, él. En su tienda, ¿verdad, el Santo? Ajá. Me voy a la tienda de él para saludar, y hablar con él un cachito, y este. Ajá. Todo esto. Porque fue compañero, ¿no? Eh, en los noventas, y ya, cada año me voy, me voy a saludar en Porzana. Este, también, este, Fuerza Guerrera. ¿Fuerza Guerrera? Sí, Bora, sí, Bora saluda a todos, eh. Ya que, ha pasado. O sea, hizo. Ok. O sea, hizo. Sí, lo escucho. Ah, este. Este, porque, todo esto es, este, ya, ya no tengo nada, ya no está luchando, yo no está, yo no tengo políticos, yo no, nada. Entonces, este, puedes hacer amigos contra rudos, o que sea, ¿no? Ahora, porque las otras, ya, sudad, sangrí, este, rompa huesos, en todo, en el mismo barilátero, ¿no? So, entonces, este. Es como yo te sientes, ¿no? Este, viajes, ¿por qué no puedes hacer amigos ahora? ¿No? También, a veces, habla con. O sea, cuando usted está. ¿Con quién? Ok. O sea, lo que se da a entender es que, por ejemplo, cuando está en el ambiente, pues, lógico, ¿no? O sea, rudos y técnicos, este, un grupo y otro grupo, pero hoy que está fuera de la lucha, pues, todos son sus amigos, tanto rudos como técnicos. O sea, no hay diferencias de bandos. No hay diferencia. No. Es mejor. Mejor, nunca sabes. Ay, ya se fue muchos, ¿no? En descanso. Claro. Muchos ya se fueron, ya no están con nosotros. Sí. Bueno, aquí le mandan saludos desde el Estado de México, Irma Pintor Cordero, y desde Acapulco también, Rafael Cambray. Los mandan saludar, dicen saludos para su servidor y para Salomón Grundy, lo están viendo en la transmisión. Muchas gracias. Saludos a todos. Ahí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en Acapulco. Bueno, entonces usted dice que ya tiene prácticamente cuatro, tiene 16 años de retirado de la lucha libre. Sí. Tengo. ¿Cuáles son los motivos principales para que usted tomara la determinación de retirarse del ambiente de la lucha? Salud. ¿Problemas de salud? Salud. Súper alto, todo esto. Diabetes. No puro función en cosas de cada día, menos de lucha. Ok. ¿Qué es lo más bonito que vivió usted durante esos 20 años de la lucha libre? ¿Cuál fue su mejor época como luchador? Mejor fue allá en Arena México, bueno, toda República Mexicana, luchando, juntando con gente allá, tenozco del público. El público de México está bien bonito, más amable que cualquier país. Este, sí, es, siempre, si va en la calle, te molesta, pero no es algo agresivo, es, son fanáticos de lucha, es incorrible, ¿eh? En los noventas, no sé ahora, pero, en los noventas fue incorrible, ¿eh? De gente. Pero, encanta, encanta este país, ¿eh? De México. Ah, sí, le encanta, le encanta, le encantó entonces de haber estado con nosotros acá en México. Sí, como falta año pasado, me extrañé mucho, ya está listo para garnachas, mano. Ah, ok. Aquí lo mandan a saludar otra vez desde Acapulco, Irving Yair, C.T. Wow, saludos. Muchas gracias por venir al programa. Ok, y de la comida mexicana, ¿cuál es su favorita? Los tacos dorados, con crema, queso, en salsa. En salsa, verde o roja. Me gustan las dos. ¿Las dos? Las dos. Este, tacos dorados de barbacoa, son riquísimos, ¿eh? Ahí en el mercado, ahí en el mercado. En el mercado, ¿le gustan los tacos de barbacoa? Sí, son ricos, ¿eh? Muy bien. Entonces, este, decíamos que la mejor época que usted vivió dentro de la lucha libre, donde su carrera luchística fue cuando estuvo en la Arena México, trabajando para la Arena México. Sí. Y nos compartía de que la gente lo encontraba en la calle y lo asediaba, pero para el autor, para la foto, etc. No era otro tipo de molestia. No. Yo nunca tenía problemas con la gente. Nunca. No, pues, no. No. Fue un personaje muy querido. Sí, muy amable de todo, de gente que yo encontro, ¿no? En México. Fue muy bien, ¿eh? ¿Cada cuánto visita México? Este. Hasta antes de la pandemia. Ah, el último cinco años, cara, me toma un mes o un mes y medio. Me voy, me voy a ver todos, este, ya regreso a mi casa. Está. Tengo que ir allá para, este, comer todo de mexicano. No, man. Porque es muy diferente aquí de la comida, ¿eh? El comida aquí. Ah, claro, lógico. No es el mismo. Tacos en la calle o, este, restaurantes. No, no es igual. No es el mismo. No es el mismo. Ok. Go ahead. Muy bien. Ok. Según a su criterio de usted y a su experiencia que le dejó el haber luchado por 20 años, ¿cuál es la diferencia a la lucha que usted practicó y la que actualmente se ve en las arenas? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Aprende de llaves. Lucha. Este, carisma. Este, hablando una historia. Ya no, ya no habla, por ejemplo, trabajar un parte de cuerpo. Siguen, siguen, siguen. Es una historia. Aquí, ahora, puro, para mí, es mucho vueltas, este, topes, este, muchas cosas que no es necesario. No es de tiempo que, hay muchos que quieres ir largo, pero ese no es de cuenta. Es, ¿qué hacen en tu tiempo que tienes? Te habla una historia, este, trabajar un parte de cuerpo, ya hasta allá, este, pero ahora no hacen esto. No trabajan un parte, un brazo, un pierna, un, trabajan muchas cosas, para nada. Es, 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 muchas vueltas. La gente está, pero ya, ya ahora la gente ya está acostumbrada a esto. En el lugar de lucha. Está acostumbrada. A ver. Muy bien. Entonces, lo que usted, lo que usted quiere tratar de decirnos es que, hoy en día, se preocupan más por trabajar el cuerpo, y dar nada más solo maromas, pero no demostrar la lucha clásica. Exacto. El, el, aplicar una llave, un lance, sí, un castigo, eso es lo que ya se ha perdido hoy actualmente, en sus tiempos, que era lo más clásico. Sí. Totalmente diferente, entonces. Sí. Ok. Si usted tuviera la oportunidad de haber sido luchador en esta época, ¿le hubiera gustado, o piensa usted, o siente usted que se hubiera adaptado? Al tipo de lucha que se practica. Tienes que adaptar. Tienes que adaptar. Tienes que adaptar, sí. Por seguro. Ok. Otra vez. Si puedes ir aquí, allá, en adaptar, es muy diferente lucha aquí que allá. Entonces, tienes que adaptar. Donde tú vas, tienes que adaptar. Oye, vas a acabar mi pila, eh. Ya, ok, ok, ya casi vamos a terminar. Tengo, tengo dos, dos en mi pila. Ok, muy bien. Ya casi para terminar, entonces, este. ¿Cuál es la diferencia entre la lucha de usted, de ustedes de allá, con la lucha mexicana? ¿Cuál es la diferencia que usted nota? Tiempo. En una caída. Aquí hubo una caída, allá tres. Eso es lo diferente. Ok, ¿cuánto tarda una caída allá? ¿Cuánto tiempo? Ah, ocho a diez minutos. Una caída, ya. Ya, treinta minutos, por lo menos. Pues sí, lo que tarda una lucha. Bueno, este, vamos a mandar los últimos saludos para allá, casi para despedirnos. Para Jesús Suárez, para allá en Acapulco, Rocío Carrizosa, Alberto Hernández, Jorge Villamar, a Camarica Marí, a Ezequiel Hernández, a Mazat Salazar, a Fernando Oliva, Tito Carrizosa, Ana María Saucedo, a Carito Cabañas, a Artur Morales, a Víctor Peralta. Son los que nos siguieron, y los que ya mencioné anteriormente, los que siguieron esta transmisión, estuvieron al pendiente de la transmisión. ¿Algún mensaje o saludo que usted quise enviarles a todos ellos? Adelante, lo escuchamos. Este, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por, este, a este, tu hablar de programa para saludar. Este, ojalá ya acabar esta pandemia, ojalá tus familias estén seguros, tú estás seguros. Este, te quedamos mucho aquí en Estados Unidos, a los mexicanos, yo sí. Este, ojalá ya pronto por saludar el Torsana, en la capital de distrito federal. Este, muchas gracias por invitarme. Ok. Ya vienen a tu programa. Ok, gracias. Bueno, pues ahí está la invitación hecha. Ok, muchas gracias. Cuando estés por acá en México y quieras venir acá. Bueno, se cortó la transmisión. Bueno, pues ahí está, este fue el programa con Salomón Grondi, Fuera Capuchas, el granjero de Kentucky. No se olviden de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fuera Capuchas, y este, compártanlo. Por su atención, mil gracias y que tengan una feliz tarde.